¡Suscríbete! ...como se orienta con el control, se mete hacia adentro y es capaz de sacar la zurda y ajustarlo donde Noelia no pueda llegar. Lo decíamos, el primer gol que hace contra el Levante lo hace ella, está siendo muy importante el día de la Real Sociedad, se echó el equipo a la espalda y marcó dos goles para sacar los puntos. Y hoy, nada más empezar, ya se le veía con ganas en el inicio de la segunda partida y aquí vemos el zurdazo. ¡Qué buena toma de ese gol de Deina, sacando el arco como es habitual! ¡Suscríbete!